El vestido de novia ¿Sabías que el uso del vestido de novia con cola larga vino de la tradición de las brujas que usaban la cola del vestido para borrar sus huellas y así evitar que alguien hiciera algún hechizo con esas marcas? Lo mismo vale para las novias. La cola es larga para borrar antiguos amores.